Cumbia A veces me parece que secas tu llanto callando, callando Yo sé que es por mí que tanto trabajo te estoy olvidando Y que secas mis manos ya no te acarician como aquella vez Amor de tierra dura que tapa y que moja la flor de clavel Yo sé que te faltan caricias y besos que antes yo te daba Tú sabes que te quiero y también tengo miedo de perderte mi bien Abrázame mi vida y volvamos al recuerdo que por vez primera Han pasado los años y yo te sigo amando como aquella vez Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Yo sé que te faltan caricias y besos que antes yo te daba Tú sabes que te quiero y también tengo miedo de perderte mi bien Abrázame mi vida y volvamos al recuerdo que por vez primera Han pasado los años y yo te sigo amando como aquella vez Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Se marchitan las rosas, se marchita en clavel Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Pero nunca se muere el amor que sentimos como aquella vez Llanto, llanto y ya me voy con mi cumbia Si, 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 si A paso lento Mi goza Ya la ves igual en casa Desde que tú te has marchado Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores Al amanecer despierto Sin sentir tu dulce aliento Al amanecer despierto Sin sentir tu dulce aliento Solo vivo de recuerdo Solo vivo de recuerdo Solo vivo de recuerdo Y mis canciones son un lamento Solo vivo de recuerdo Y mi amigo de recuerdo Y mi amiga la soledad Y mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Y mi amiga la soledad Y mi amiga la soledad Ya nada es igual en casa, desde que tú te has marchado Ya nada es igual en casa, desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores y yo estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores y yo estoy muerto sin tus amores Al amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento Al amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento y mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento y mi amiga la soledad ¡Vaya! ¡Vaya! Apretadito mi amor, apriétame la cintura Bajo la noche bailando cundias me enamoré Así te llevo amarradita pa' que me quieras Quiero tu vida, todo tu aliento, todo de ti Si no te basta con este amor, con tu dulzura hazmelo saber Sabrás que dentro del corazón tengo mucho más Si no te basta con este amor, con tu dulzura hazmelo saber Sabrás que dentro del corazón tengo mucho más Abrazadito de igual manera, dos puntitos pa' que me quieras Que mucho sobre y no que te falte, decime si no te amé bastante Abrazadito de igual manera, dos puntitos pa' que me quieras Que mucho sobre y no que te falte, decime si no te amé bastante Pa' que te dure Apretadito mi amor, apriétame la cintura Bajo la noche bailando cundias me enamoré Así te llevo amarradita pa' que me quieras Quiero tu vida, todo tu aliento, todo de ti Si no te basta con este amor, con tu dulzura hazmelo saber Sabrás que dentro del corazón tengo mucho más Abrazadito de igual manera, abrazadito de igual manera, dos puntitos pa' que me quieras Que mucho sobre y no que te falte, decime si no te amé bastante Abrazadito de igual manera, dos puntitos pa' que me quieras No sé si lloran tus ojos o es tu mirar que lastima No sé si guardan heridas, tal vez de algún viejo amor La suerte que mi delirio se está muriendo por vos No sé si lloran tus ojos, voy a morirme de amor No sé si lloran tus ojos, voy a morirme de amor Seca esas lágrimas que robar por tus mejillas me hacen daño Seca esas lágrimas que por mi culpa hayas sufrido un desengaño Seca esas lágrimas que por ti mis ojos casi se han secado Que se muere por ti, porque yo quiero seguir a tu lado Que se muere por ti, porque yo quiero seguir a tu lado No sé si lloran tus ojos o es tu mirar que lastima No sé si guardan heridas, tal vez de algún viejo amor La suerte que mi delirio se está muriendo por vos No sé si lloran tus ojos, voy a morirme de amor No sé si lloran tus ojos, voy a morirme de amor Seca esas lágrimas que robar por tus mejillas me hacen daño Seca esas lágrimas que por mi culpa hayas sufrido un desengaño Seca esas lágrimas que por ti mis ojos casi se han secado Que se muere por ti, porque yo quiero seguir a tu lado Seca esas lágrimas que por mi culpa hayas sufrido un desengaño Seca esas lágrimas que por mi culpa hayas sufrido un desengaño Que se muere por ti, porque yo quiero seguir a tu lado Que se muere por ti, porque yo quiero seguir a tu lado Para la mano negra maldita me estás matando Con tus locuras, con tus engaños, con tu traición Para la mano no ves que yo no soy de madera Que te has creído que sin motivos me haces sufrir Ahora te enojas porque me empedo con mis amigos Yo no me quedo con vos en casa y es que tengo miedo A ver si el sexo se te despierta y yo con miedo no te hago na' Negra maldita si la anestesia me la cortas Dale cuñao, pégale fuerte dijo el hermano Un trozo de izquierda bien de arrefacto yo le emboque Negra maldita me puso diez, del mismo lado desde aquella vez Y ando informoso de las trompadas que ya me dio Para la mano negra malvada me estás matando tantas trompadas Oye compadre que eso no es nada, me pido sexo la desgraciada Para la mano negra malvada me estás matando tantas trompadas Oye compadre que eso no es nada, me pido sexo la desgraciada Ahora te enojas porque me empedo con mis amigos Yo no me quedo con vos en casa y es que tengo miedo A ver si el sexo se te despierta y yo con miedo no te hago na' Negra maldita si la anestesia me la cortas Dale cuñao, pégale fuerte dijo el hermano Un trozo de izquierda bien de arrefacto yo le emboque Negra maldita me puso diez, del mismo lado desde aquella vez Y ando informoso de las trompadas que ya me dio Para la mano negra malvada me estás matando tantas trompadas Oye compadre que eso no es nada, me pido sexo la desgraciada Para la mano negra malvada me estás matando tantas trompadas Oye compadre que eso no es nada, me pido sexo la desgraciada Para la mano negra malvada me estás matando tantas trompadas Oye compadre que eso no es nada, me pillo sexo la desgraciada Ahora la mano negra malvada, me estás matando, te estás trompada Oye compadre que eso no es nada, me pillo sexo la desgraciada Yo me pregunto que será de mi, cuando te vayas Cuando no sienta más cerca de mi, tu respirar Cuando mi almohada extrañe tu presencia, acostumbrada Yo me pregunto que será de mi, cuando te vayas Yo me pregunto si tendré el valor, para olvidarte Aunque un amante dicen que es muy fácil, de olvidar Solo he podido comprobar que todo, eso es mentira Porque un amante como tú, nunca se olvida Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Somos solo dos amantes, que se aman en la oscuridad Porque aprendí lo que es amar, por ti perdí mi soledad Por eso me pregunto yo, como alejarme, ay de ti Yo me pregunto si mi corazón, podrá olvidarte Porque son tantas horas que vivimos con intensidad Y yo que vine en busca de aventuras, te digo vida Que un amante como tú, nunca se olvida Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Somos solo dos amantes, que se aman en la oscuridad Porque aprendí lo que es amar, por ti perdí mi soledad Por eso me pregunto yo, como alejarme No hay de ti, no hay de ti No hay de ti La noche de traje negro Mariela sufre una pena, porque el amor que tenía ya se marchó Y ahora ha quedado sola, penando con los recuerdos Porque el amor que quería ya se alejó Mariela por el amor que deja 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 Mariela por el amor que quería ya se alejó Mariela por el amor que quería ya se alejó Mariela por el amor que quería ya se alejó Mariela por el amor que quería 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 Mariela, por el amor, que deja llorando está. Oye los cumbieros que se están sonando, con esta cumbia plena de tumba y quito. Despacio, muy despacito, llévale la cintura y mira por otro lado. Seguramente ella te está mirando, no digas nada, déjala bailar. Que linda va, que linda va, que linda va, que linda va. Y entre sus brazos ella se adormece, que linda va al son de este compás. Y su cintura mueve a pleno y sabe que la estás queriendo, que la estás amando. Y deja que esta noche sea la noche que han soñado. Esta noche la promesa es para ti. Oye los cumbieros que se están sonando, con esta cumbia plena de tumba y quito. Despacio, muy despacito, llévale la cintura y mira por otro lado. Seguramente ella te está mirando, no digas nada, déjala bailar. Que linda va, que linda va, que linda va, que linda va. Y entre sus brazos ella se adormece, que linda va al son de este compás. Y su cintura mueve a pleno y sabe que la estás queriendo, que la estás amando. Y deja que esta noche sea la noche que han soñado, esta noche la promesa es para ti. Y deja que esta noche sea la noche que han soñado, esta noche la promesa es para ti. Ya me voy, me voy, ya 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 me voy. Música Maldita pena te llevo, como una herida en mi pecho Que me mata de tormento, cuando ya yo la recuerdo Maldita pena que hace, que mis noches sean largas Ayúdame por favor, ayúdame a olvidarla Ayúdame por favor, ayúdame a olvidarla Déjame maldita pena, vete pronto de mi lado Deja que encuentre tu amor, mi corazón destrozado Porque no tiene sentido, que yo la siga esperando Ella pelea con otro, inútil seguirla amando Música Música Maldita pena te llevo, como una herida en mi pecho Que me mata de tormento, cuando ya yo la recuerdo Maldita pena que hace, que mis noches sean largas Ayúdame por favor, ayúdame a olvidarla Ayúdame por favor, ayúdame a olvidarla Déjame maldita pena, vete pronto de mi lado Deja que encuentre tu amor, mi corazón destrozado Porque no tiene sentido, que yo la siga esperando Ella pelea con otro, inútil seguirla amando Música Vendo mi corazón barato Música 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 Que lo hirieron, que lo hieren Antes se cotizaba muy alto Mis amores, mis amores Pero ahora bajaron tanto Que hoy mi llanto te doy de filo Corazón barato Corazón barato Corazón barato Corazón barato ¿Dónde está el orgullo que te levantó? En todas creíste y todas te engañaron Por tus malos tratos, llegué donde estoy Corazón barato, corazón barato ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Me contestó el pobre, tú fuiste la ingrata Maldigo haber sido yo tu corazón Música 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 Vendo mi corazón en diez pesos ¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios Que lo hirieron, que lo hieren Música Mis amores Mis amores Música Pero ahora bajaron tanto Que hoy mi llanto te doy de filo Corazón barato, corazón barato ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Música En todas creíste y todas te engañaron Por tus malos tratos, llegué donde estoy Corazón barato, corazón barato ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Me contestó el pobre, tú fuiste la ingrata Maldigo haber sido yo tu corazón Música 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 No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella, que cómo siente Que si es muy bella Música Tal vez será difícil explicarte No quiero herirte Me heriste mucho, tanto te quise Música Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que la exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es vista en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final No eras lo que yo esperé encontrar Música Música Tal vez en este caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Música Música Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que la exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es gris en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Música Pero pude al despertar Convencerme que al final No eras lo que yo esperé encontrar A ver ese timbal A ver ese timbal Música 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 Eres muy bonita pero mentirosa A los hombres engañas por tan poca cosa Eres muy bonita pero mentirosa A los hombres engañas por tan poca cosa Quisiera decirte que eres ingrata Que con tus mentiras mi amor maltratas Hoy sos para mi Mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Hoy sos para mi Mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Mentirosa No eres para mi Mentirosa No quiero sufrir Mentirosa Ya no sigas mas Mentirosa Basta por favor Mentirosa No eres para mi Mentirosa No quiero sufrir Mentirosa Ya no sigas mas Mentirosa Basta por favor Música 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 Eres muy bonita pero mentirosa Mentirosa A los hombres engañas por tan poca cosa Mentirosa A los hombres engañas por tan poca cosa Quisiera decirte que eres ingrata Que con tus mentiras mi amor maltratas Hoy sos para mi Hoy sos para mi Mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Hoy sos para mi Mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Mentirosa No eres para mi Mentirosa No quiero sufrir Mentirosa Ya no sigas mas Mentirosa Basta por favor Mentirosa No eres para mi Mentirosa No quiero sufrir Mentirosa Ya no sigas más, mentirosa, basta por favor Quisiera decirte que eres ingrata, que con tus mentiras mi amor maltratas Hoy sos para mí, mañana sufrir, por el desengaño de tu querer Hoy sos para mí, mañana sufrir, por el desengaño de tu querer Mentirosa, no eres para mí, mentirosa, no quiero sufrir Mentirosa, ya no sigas más, mentirosa, basta por favor Mentirosa, no eres para mí, mentirosa, no quiero sufrir Mentirosa, ya no sigas más, mentirosa, basta por favor Mentirosa, ya no sigas más, mentirosa, basta por favor A este amor, le hace falta saber si el amor que le das es amor verdadero A este amor, no le caben mentiras, puesto que la vida lo ha hecho endurecer Es este amor, que hoy llorando te cuenta todo lo sufrido Quiero que comprendas, que prefiero olvidar a tener que sufrir toda la vida entera No quiero tenerte a mi lado, mi vida, ni que poco me quieras Prefiero sufrir solamente una vez, y no la vida entera A este amor, le hace falta saber si el amor que le das es amor verdadero A este amor, no le caben mentiras, puesto que la vida lo ha hecho endurecer Es este amor, que hoy llorando te cuenta todo lo sufrido Quiero que comprendas, que prefiero olvidar a tener que sufrir toda la vida entera No quiero tenerte a mi lado, mi vida, ni que poco me quieras Prefiero sufrir solamente una vez, y no la vida entera No quiero tenerte a mi lado, mi vida, ni que poco me quieras Prefiero sufrir solamente una vez, y no la vida entera No quiero tenerte a mi lado, mi vida, ni que poco me quieras Prefiero sufrir solamente una vez, y no la vida entera Hoy estoy pensando en ti, te extraño tanto Tal vez hubiera sido mejor, no llamarte Tanto amor, cuantos te quiero Y ahora todo se ha vuelto gris, tan gris como el tiempo Llueve, llueve, esta noche no es mi noche Llueve, llueve, y me invade la nostalgia Pienso en ti, estoy lejos, pienso en ti Te extraño tanto, quiero escuchar tu voz Te llamé para decirte mi amor Cuando una voz en mi cuarto escuche Que te decía quién es, porque te llaman aquí Y ya no pude seguir escuchando No hubo palabras, solo hubo dolor Y en un segundo nos dijimos adiós Porque el amor que tuvimos es amor de los dos Y no se puede compartir entre tres Basta, mi corazón te dice basta Basta, porque ya el amor se ha ido Basta, no me quedan más palabras Y aunque te quiera, mi corazón te dice adiós No la quiero más No la quiero más Porque a mí Pienso en ti Pienso en ti, estoy lejos, pienso en ti Te extraño tanto, quiero escuchar tu voz Te llamé para decirte mi amor Cuando una voz en mi corazón Cuando una voz desde tu cuarto escuche Que te decía quién es, porque te llaman aquí Y ya no pude seguir escuchando Basta, basta Basta, mi corazón te dice basta Basta, porque ya el amor se ha ido Basta, no me quedan más palabras Y aunque te quiera, mi corazón te dice adiós Basta, no me quedan más palabras Basta, porque ya el amor se ha ido Basta, no me quedan más palabras